Gracias. Qué lindo. Llegué a la tercera edad. Que no es mala si uno vivió la primera y la segunda. Si no, estás realmente en problemas. Perdónen si a veces uso el verbo pasado, pero a esta edad se te cruza. Yo iba a decir, fue una gran vida. No, sigue siendo. Pero ya lo que me ha dado Dios es extraordinario. Ha sido inmensamente generoso. El otro día, hace un tiempo en la Plaza San Martín, una señora me vio como... Y me miraba azorada como si estuviera viendo un fantasma. Y me dijo, tres líneas maravillosas. Me dijo, ¿usted fue Facundo Cabral? Después me dijo, yo pensé que hace años que había muerto. Después se alejó un poquito para verme de cuerpo entero y me dijo, ¡qué jodido se lo ve! Le digo, gracias señora, por favor, ustedes lo merecen. Y me encantó. Porque me hizo recordar a esa mujer que sigue siendo el faro de mi vida, que fue mi madre. Y es. A pesar de que haya pasado del otro lado de la vida hace 20 años. Porque ella hablaba con la misma... La misma sinceridad. Y pensé, claro, qué lindo decir, yo fui. Quiere decir que sí fui, que alguna vez estuve presente, ¿no? Ahora que hay mucho más pasado que futuro, que hay más recuerdos que... ¿Qué planes podés hacer ahora? Este es el momento del agradecimiento. La vida es extraordinaria. Solo hay que animarse. Es tan generosa. No tiene límites. No tiene límites. Imaginen ustedes a alguien que siempre tuvo, durante los primeros años, casi la certeza de que... que realmente había sido así. El no deseado. Y de pronto te encontrás con esta fiesta... Yo traté... Traté... Traté de juntar algunas canciones, cosa que nunca hago porque quería... compartirla con ustedes de lo que pasó en... casi 47 años de andar cantando por el mundo y... recordar algunas canciones de todas las épocas. Sí, sí. Sí es que alcanzo a ver un poquito esto. En la India dicen... En la India, país amado. Llegué por primera vez en el año... creo que 73. Hace 33 años. Para mí fue... El país más pobre me enriqueció... tanto. Y... Al poquito tiempo de llegar en el primer viaje, empecé a... a escuchar una frase que la dicen constantemente. Ellos dicen que una canción vale por dos oraciones. Cantar es orar dos veces. Y yo digo con todo respeto que un cantor vale por dos sacerdotes. Y a esto lo confirma la alegría del cantor. Porque la alegría es... la alegría es el punto... el punto más alto de la fe. Nada alegra al padre tanto como la alegría del hijo. Yo dudo del que me dice que es un hombre de fe si no está incluida la alegría en su vida. Dudo. Creo que fe y alegría son... la misma cosa. Para mí el arte... es la más alta religión. Y la más generosa también porque ni siquiera te impone... mandamientos. Si te animás a vivir... comienza la fiesta cuando vos quieras. Cantando y cantando... llegué a una aldea africana donde cuando una mujer... siente que está embarazada... se junta con las otras mujeres de la aldea y se van a un bosque cercano... y ahí rezan y meditan a veces días enteros hasta que aparece... la canción del niño que está por nacer. porque ya saben que cada niño... cada alma tiene su propia vibración, su sonido en el universo. Entonces, después, cuando encuentran la canción, vuelven al pueblo... a la aldea y se la enseñan a los hombres... y junto a los hombres se la cantan al niño cuando nace... para que desde que... desde el momento que nace sientan cuál es... su sonido en el universo. Esa es su canción. Y cuando ese niño empieza... a educarse, se la vuelven a cantar... para que empiece a aprender... a partir de su sonido en el universo, que es su canción. Y cuando... se enamora también le cantan esa canción... todo el pueblo... y cuando se casa le cantan esa canción... para que no olvide su sonido en el universo. Y cuando se pierde, se distrae... se la vuelven a cantar para que recupere el buen camino... el camino luminoso, porque ese es su sonido en el universo. Y cuando llega la vejez... van a su casa a cantarle la canción... en ese momento en que el alma está tratando de liberarse del esqueleto... para que vuelva al universo... recordando su sonido, el sonido que lo representa. Y yo cuento esto porque... si yo soy algo... para ustedes son las canciones que canté... eso es lo que va a quedar de uno... y espero... que les provoquen tanta felicidad y ganas de animarse a vivir la vida... como me sucedió a mí... porque la canción es algo que te he dado... vos estás ahí sentado tomando un café con los amigos... y viene y se sienta al lado tuyo ahí... y se queda y viene... y viene para siempre. Al fin y al cabo la canción... es una hija directa del salmo... y siempre tiene que ver con el agradecimiento. Una señora en México, en Ojinaga... México, país amado... yo les diría que es... mi segunda tierra. Ojinaga es un pueblecito que está... al norte del estado de Chihuahua... la frontera con Texas... con Estados Unidos... y yo voy cada dos o tres años a cantar... una señora me dijo... Señor Cabral... me esperaba en la puerta del teatro... cada vez que usted viene yo estoy aquí... pero claro señora... yo ya le conocía la cara... la recuerdo... incluso creo que vengo solo por usted... porque me venía acordando siempre de ella... estará la señora y siempre estaba... ¿Puedo ser sincera con usted señor Cabral? por supuesto señora... hay cosas que no le entiendo... ¿Puedo ser aún más sincera con usted señor Cabral? por supuesto señora... no le entiendo casi nada... le digo señora... sólo por curiosidad... porque a mí me gusta... que usted venga cada vez que yo vengo... pero... sólo por curiosidad... si usted no entiende... casi nada de lo que yo digo en el escenario... ¿por qué viene cada vez que yo vengo? y me dijo... porque de vez en cuando me gusta ver a un hombre libre y feliz... le digo señora... nadie entendió como usted lo que yo canto... estoy contento... mi madre tuvo la buena idea... de dejarse seducir por mi padre... mi madre... y llegué a esta fiesta de delfines... tiburones... ballenas... palmeras... amigos... café... bichuco... Brahms... el querido Borges... cómo no iba a cantar... y esta fue... la primera canción... es de 1954... un vagabundo... en Mar de Ajo... me dijo... te veo pasar todas las noches como un miserable... yo en esa época me enojaba fácil... y pasé del afecto a la furia... dije... claro... usted es un príncipe... me dijo... y... con tanta certeza... y vos también Gil... y señalando el cielo me dijo... o cómo le llamás al hijo del rey... del universo... príncipe... y yo le creí... y yo le creí... es más... lo sigo creyendo... por eso sigo cantando... tan fuerte fue la noticia... tan fuerte... recordar que uno solo es el padre... que por primera vez sentí que estaba... vivo... tenía 17 años... que estaba naciendo... y... y sin saber que este iba a ser mi oficio... escribí... esta mi primera canción... que es una canción de cuna que me escribí a mí mismo... no crezca mi niño... no crezca jamás... los grandes al mundo le hacen mucho más... el hombre ambiciona cada día más... y pierde el camino por querer volar... huele bajo... porque abajo... está la verdad... esto es algo que los hombres... no aprenden jamás... por correr el hombre... no puede pensar... que ni él mismo sabe para dónde va... siga siendo niño y en paz dormirá... sin guerras ni máquinas de calcular... huele bajo... porque abajo... está la verdad... esto es algo... que los hombres... no aprenden jamás... no aprenden jamás... Es extraordinario como siempre se cierra el círculo Siempre la serpiente se muerde la cola El primer viaje a la India Íbamos por esos típicos caminos de la India Sinuosos, angostos, polvorientos Con miles y miles de mendigos por la calle Y delante nuestro iba un viejecito En la misma dirección que el cinto Donde íbamos nosotros El chofer se detuvo y le dijo Suba abuelo, lo llevamos Y el viejecito lo miró con piedad y le dijo ¿Para qué? ¿Y adónde? ¿Adónde vamos? Estamos aquí y ahora Nunca olvidé eso El mañana no interesa Él traerá nueva experiencia Porque a cada día le basta con su propio afán Decía Jesús ¿A dónde vas con tanto apuro? ¿Quién llega primero en la eternidad? ¿A dónde vas en el infinito? Aquí, aquí ¿Hasta cuándo voy a caminar? Maestro Le pregunté alguna vez a Krishnamurti Y me dijo Hasta que te metas en tus propias botas Pensamos que andamos buscando Cuando nos estamos buscando Es el gran encuentro Diógenes Que de estos había un rato largo Cada vez que pasaba por el mercado Se reía porque decía que le causaba mucha gracia Y a la vez lo hacía muy feliz Ver cuántas cosas había en el mercado Que él no necesitaba Es decir, que rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Es decir, mano ocupada, mano perdida Es decir, el conquistador Por cuidar su conquista Se transforma en esclavo De lo que conquistó Francisco El de Asís Tenía Una de las fórmulas Para la felicidad Deseo poco Y lo poco que deseo Lo deseo poco Y tenía razón Porque el deseo Es el principio del conflicto A cuanto más deseo Más desdicha Por desear lo que no tenés No gozar lo que tenés Por ejemplo Por dar solo Un humilde ejemplo Todos Todos los muchachos Viven excitándose Con los videos de Thalía Con la que nunca se van a acostar Y no le prestan atención a Patricia Que por algo Dios la puso en el barrio Que también vive excitándose Con los videos de Luis Miguel Con el que nunca se va a acostar Es decir, que están todos calientes Para nada y para nadie Sí, señor Sí, señor Huele bajo Porque abajo está la verdad Esto es algo que los hombres Aprenden jamás Es tan fácil No aprenden jamás No aprenden jamás Yo sigo siendo ese cuidado Me trajo hasta acá Por acá cerquita Iba a buscar a un dibujante Que se llamaba Alberto Brescia Dibujante extraordinario Y cuando estaba por doblar en Florida Recién llegaba a Buenos Aires Vi que había un cartel Que decía Disco Sodeo en Capital Y por curioso Fui a ver que era una grabadora Y terminaba grabando un disco Me dijo la que estaba La señora en la mesa de entrada ¿A qué viene, señor? Vengo a grabar un non-play ¿Lo invitó alguien? No, vengo solo Señores, yo estoy trabajando No me moleste Y empezó una discusión Con un señor que dijo No moleste a la señorita No ve que está trabajando Ah, le digo Vos sos malo Y pues sí Ella no me conoce Vos no me dejás entrar ¿Cuándo voy a grabar? Entraba justo el director artístico Con dos hombres de la radio Que eran muy queridos El chino Medina Y Fernández Volpe Y para parar el lío Me hicieron entrar Y bueno Ese día grababa Luis Aguilé Y llamó por teléfono Que no se sentía bien Y quedó la sala vacía Y ellos me siguieron la broma Y entré Canté esta canción Y grabé un disco Me llevaron a vivir al Clarice Yo venía de embolsar papa En Valcarce Y al mes era el número uno en 20 Y llamé a mi madre Y me dice ¿Qué es eso? Che, que me dicen Que están hablando de vos en la radio Muy enojada Le digo Que ahora soy artista Bueno, dejate de joder Cuando no hayas tomado nada Llámame Y era artista Recién como tres años después Conocí al maestro Brescia Y cuando le contaba esto Se reía tanto Son tan bellos Los accidentes de la vida Entrás a una cafetería Y ahí está tu mujer Y vos sabés que es tu mujer Y ella sabe que vos sos su hombre Así es de excitante la vida Cuando En el fondo Tortor tenía razón Él decía Canta o cuenta tu aldea Y serás universal Yo creo que en el fondo Me la pasé Contando las historias de mi pueblo Por los cinco continentes Por eso Borges decía Usted ha caminado tanto Señor Labral Que gracias a usted Ya Pekín Chicago Y Guadalajara Son barrios de Buenos Aires Porque cuando le preguntaron A mi madre Este Hasta donde llega su casa Como era su casa Decía Mi casa Alcanza hasta donde esté mi hijo Ahora está en Moscú O sea Somos muy cajetillas La casa es muy grande Somos terratenientes Cuando Cuando Dios Bajaba a mi pueblo Se arreglaman Las planchas Que no funcionaban Las cosas perdidas Volvían a su lugar Los noticieros Solo pasaban Buenas noticias Los impotentes Y las frígidas Hacían el amor Frenéticamente Toda la noche Y a la mañana Todos se veían Hermosos En el espejo Lo que confirmaba Que el Señor Había pasado La noche En el pueblo Aunque nadie Se diera cuenta En una de sus visitas El Señor Le preguntó Al cura Que quería Y este le dijo Que acabes Con el maldito Pastor protestante Cuando el Señor Le preguntó Al pastor protestante Que quería Este le dijo Que acabes Con el maldito Cura Cuando el Señor Le preguntó Al rabino Del pueblo Que quería Este le dijo Señor Para mí Sería suficiente Con que cumplieras El deseo De estos dos caballeros Vengo de un lugar Donde las puertas Se ponen Para el abrigo Y no para el enemigo Donde el sol Y la naranja Son la alegría Y la fiesta Y el silencio Es la copla Más bella Del payador Vengo de un lugar Donde el domingo Sigue siendo Un buen pretexto Para hablar De cualquier cosa Que la gripe De Lucía Que el amor De la María Que ha llegado Un forastero O que Pedro Se los fue Esta fue De las primeras Canciones También Y unos cuantos años Después Yo salía De un hotel Del Distrito Federal En México Y estaba entrando Don Hugo del Carril Y me dice Señor Cabral Yo acabo de grabar Una milonga suya Y me gustaría Que la escuchara A ver si está bien Porque si no Porque si no la hago De nuevo Don Hugo Y era esta milonga Por supuesto Que cuando le conté A mi madre Por teléfono Que hubo del carril No había grabado Una milonga Me dijo Dejate de joder Vengo de un lugar Donde mi hermano Ya no tiene hambre Ni frío Por eso ríe conmigo Donde el viento Y la Teresa Son los únicos vecinos Y la vida es el puchero Que mi amigo cocinó Vengo de un lugar Donde no importan Los discursos Las promesas Los rencores O las broncas Porque todo el pensamiento Está en la gente En el hijo Que ha llegado O el hermano Que partió Vengo de un lugar Agradecido Tanto a Dios Como a las cosas Que tenemos Por su gracia Donde canta Una milonga Cualquiera Que tenga ganas Y eso solo es suficiente Para que lo escuchen bien Vamos amigo Ya estás ahí Basta de excusas Y sé feliz Sí señor Un periodista le preguntó a mi madre Siempre está bien Sara Y ella le dijo Sí O vos conocés Otra manera De vivir Nacemos Para la felicidad Es tan claro Somos el fruto Del amor Del encuentro Del hombre Y la mujer Nacemos Para la felicidad Fuera de la felicidad Son todos Pretextos Hay tantas cosas Para gozar Y nuestro paso Con la tierra Es tan corto Que sufrir Es Es una pérdida De tiempo Y la felicidad No es un derecho Es un deber Porque si no Sos feliz Se está jodiendo A todo el barrio Cuando Siempre recuerdo De ese pequeño pueblecito Que nos quedamos Un tiempo Antes de seguir camino Que siempre quedó En mi memoria Ese pueblecito Tenía una sola calle A la que El intendente De ese pueblecito De esa única calle Un día estuvo en Buenos Aires Y vino muy excitado Por Buenos Aires Hizo esa calle De una sola mano Era un intendente Moderno Y lo que el pueblo Ya está abajo de todo Los que nos fuimos Nunca pudimos Volver sin cometer Una infracción Porque era mano Para el norte Había un solo ladrón Y un solo policía En el pueblo Es decir Que cada vez Que nos faltaba algo Ya sabíamos Quienes podían ser La maestra del pueblo Era Dorotea Era muy respetada Por eso cambió De pueblo A ver si tenía más suerte Cuando yo llegué A esa edad Que no sabes Qué te pasa Que andás dando lástima Por el pueblo Que todo lo que se mueve Te excita Que empezás a ver A tu prima De una manera Diferente Sospeché 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 que estaba Llegando el amor Y corrí a preguntarle A mi abuela Claro Era el experto Abuela ¿Qué es eso De hacer el amor? Ay Qué pregunta No es fácil A ver A ver Cómo te explico Hacer el amor Es como tener ganas De llorar Y de orinar A la vez Por eso Unos años después La noche Que tuve ganas De llorar Y orinar A la vez Supe que era el amor Y me casé Cuando solo tuve ganas De llorar Me separé Es tan simple A mi abuela Le gustaba mucho Julio Iglesias Por eso Cada vez que lo oía Por televisión Me decía Vos tendrías que hacer Un dúo Con este señor Sería un dúo Extraordinario ¿Por qué abuela? Imaginate Él las excita Y vos las haces pensar Señora de Juan Fernández Haga el favor De no tratarme así No piense Que por la barba Soy un sujeto De muy mal vivir Comprenda que todos Los hombres No pueden vestirse Como su marido Los tiempos Han cambiado mucho Y a nadie convencen Ya los hombres finos Señora de Juan Fernández Pregúntele a su marido Él sabe que soy decente Pues es mi amigo Y aparte de eso Somos vecinos Señora de Juan Fernández Yo sé que el pueblo No me mira bien Por culpa de pequeñeces Que he cometido Cuando la niñez Ya no le pego A mi abuelita Y con la escopeta No le tiro a nadie He abandonado El contrabando Y ahora me comporto Con mucho don aire Señora de Juan Fernández No me corte la llamada Quiero avisarle Que su hija Juana Se fue conmigo Esta mañana Y dentro de una O dos semanas Nuestra familia Será aumentada Señora de Juan Fernández Si encuentro Con un trabajo bueno Después de la luna de miel Nos casaremos Ya ves señora Quien es su yerno 1960 Unos cuantos años para acá Apareció esta canción Que voy a cantar ahora Ya cuando el mundo Era mi casa Cuando podía pasar Desde Israel A los países árabes Casi jugando Cuando iba De Nigeria Hasta Chicago Decía Digo Como no tengo una mujer Vivo con todas Como no tengo una casa Vivo en el mundo No necesito automóvil Ni yate Porque los tienen mis amigos Es decir Soy un vagabundo Fur class No tengo que ocuparme De los pobres Porque para eso Está la iglesia Ni preocuparme Por los ricos Porque para eso Está el gobierno Nadie me obliga A ir de compras O de vacaciones No tengo que estar atento Ni a la bolsa De Hong Kong Ni a la moda De París Lo que quiere decir Que encontré El secreto Tener menos Para tenerme más Sí señor Nada tengo que cuidar Y todo para vivir Desde un museo en New York A una mulata en Haití Como el mar Viene y se va Como vine Yo miré Pero lo mejor Que he visto En mi canto Dejaré Yo dejo que el corazón Decida todo por mí Y porque hago Solo lo que amo Yo soy un hombre feliz No tengo preocupación No tengo preocupación No tengo que competir Mi Dios querido Padre y amigo Saben lo que es para mí Un libro me tienta más Que un programa de TV Y prefiero Y prefiero Y prefiero Y prefiero las mujeres A una sola mujer Manos para la guitarra Manos para acariciar No para pedir limosna Y menos para mandar Yo vivo y dejo vivir Como la luna y el sol Nada te ofrezco Nada te pido Solo canto mi canción La canción que puso Dios Dentro de mi corazón Hermano mío Cuenta conmigo Como yo cuento con vos Sí, señor Gracias Salud Ella era Ella era tan linda Como yo feo Ella era tan rica Como yo pobre Y como si eso Fuese poco tímido Pero un día me animé Y cuando ya había pasado Es decir casi cobardemente Le dije Te amo Ella se detuvo Se dio vuelta Me miró Y me dijo Yo también Entonces Se me escaparon De la mano Los globos Que vendían la plaza Y el cielo Del sábado Se llenó De colores Después Conversando Le dije Te daré Una vida sencilla Con las cosas Que el hombre olvidó Sin alfombra Pero con sonrisas Y los ojos abiertos Al sol Lo mejor de la vida Es gratis No hay pobreza Teniéndolo a Dios La esperanza Será nuestro huésped Teniendo confianza Habrá comprensión Yo te ofrezco La brisa De mayo Las flores De octubre Y todo Y todo Mi amor Le dije Volaremos Igual Que las aves En el cielo Fronteras No hay A tu piel A tu piel Cubriré Con la mía Y el invierno Verano Será Nuestros besos Serán Nuestra casa Nuestros sueños Serán Nuestra ley Por la playa Corriendo Descalzos Con la vida Juntos Vamos a jugar Dios Ha puesto La dicha En lo siempre Y ese es el camino A la felicidad Sí, señor Mi madre creía Que en la pobreza Está más cerca El amor Porque el dinero Nos distrae Con demasiadas cosas Y nos aleja Porque nos hace Desconfiados Por eso Era tan fácil Enamorarse En mi pueblo Tan pobre Que el arco iris Salía en blanco Y negro Eso decía Matilde Que prefería La depresión A la felicidad Porque le duraba más Estaba furiosa Con el marido Porque hacía El amor Con sus pacientes Y era veterinario Como no podía Controlar al hijo El veterinario Lo llevó al psicoanalista Que después De quedarse a solas Con el niño Una hora Le dijo al padre Cambie de casa El veterinario Dijo Eso es todo Dice Sí Pero no le de la dirección A este hijo de puta Mi madre creía Que Que el día del juicio final El señor No nos va a juzgar Uno por uno Ardua tarea Sino el promedio Y si juzga el promedio Estamos salvados Porque la mayoría Es buena gente El bien Es mayoría Pero no se nota Porque es silencioso Una bomba Hace más ruido Que una caricia Pero Por cada bomba Que destruye Hay millones De caricias Que construyen La vida El bien El bien Se alimenta De sí mismo El mal Se destruye A sí mismo El tumor Te mata Pero muere contigo Y no siempre te mata A veces Te despierta Si los malos Supieran Que buen negocio Ser bueno Serían buenos Aunque sea Por negocio Todas las puertas Abiertas Alguna vez Me dijo Mi madre Si querés Hacer reír A Dios Contale tus planes ¿Cuánto vas A dejar de pelear Para comenzar A vivir Porque no se pueden Hacer las dos cosas A la vez Tenía razón Porque cuando me animé A hacerlo Se abrieron Todas las puertas Pero no perdí el fuego Por el contrario Mi fuego ganó En calidad Antes quemaba Ahora abriga Acompaña Y a veces Ilumina Si el hombre Es lo que ama Si el hombre Es lo que ama Yo soy Entre muchas cosas Los duendes De la guitarra Los fantasmas De la copla Él vino Con los amigos Las madrugadas Con lluvia Las mañanas De mi madre Y la tarde En la llanura Si el hombre Es lo que ama Si el hombre Es lo que ama Yo soy Entre muchas cosas La primavera En el sur Los caballos Las javiotas La esperanza Que me empuja A vivir Todos los días El horizonte El sol Y la invencible Alegría El señor El señor No te va a preguntar Que hiciste Con el dinero Sino que hiciste Con la alegría Inevitable Para vivir Si al hombre Se lo conoce Si al hombre Se lo conoce Por todo aquello Que ama A mí me conocerán Por el fuego Y la montaña Por el invicto silencio Por la libertad Sagrada Por la sublime locura De hacer lo que tengo ganas Me gustan los que escuchan Y me gustan los que cantan Y de tanto andar conmigo Me gusta lo que me pasa Me pasan cosas como esta Aunque no tenga importancia Andar contándole a todos Todas las cosas que pasan Porque uno no vive solo Y lo que a uno le pasa Le está sucediendo al mundo Única razón Y causa Porque todo es tan Perfecto Porque perfecto es Dios Que se mueve alguna estrella Cuando arranca una flor Al pie de la cordillera Yo conocí a un anciano Que a falta de inteligencia Se le dio por ser muy sabio Le pregunté por el diablo Una noche al lindo viejo Y ahí mismo lo conocí Cuando me alcanzó un espejo Yo bailo con mi canción Y no con la que me toca Yo no soy la libertad Pero sí el que la provoca Si ya conozco el camino ¿Para qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta ¿Para qué voy a vivir de esclavo? Elegir yo siempre elijo Más que por mí Por mi hermano Y si he elegido ser águila Fue por amor al gusano Si al hombre se lo conoce Si al hombre se lo conoce Por todo aquello que ama A mí me conocerán Por la magia de la pampa Por Atahualpa, Yupanqui La milonca y Néstor Feria Más nunca sabrán de mí Tanto como por Teresa Sí señor Esta Teresa es la Teresa de mi pueblo No la de Calcuta Es todo lo contrario No sé si me explico Aunque el tema es el mismo El amor Pero de diferente manera Teresa la de mi pueblo Era como diría Cortázar Virgen de la mejor manera Es decir, dándose a cualquiera Era la hembra más importante Por eso todos corríamos a verla Cruzar la plaza Porque nadie cruzó la plaza Como Teresa Nos pasábamos la mañana Tendidos en la hierba Esperando que saliera al fondo De su casa a colgar la ropa Porque nadie colgó la ropa Como Teresa Nadie Y vean que yo he visto Colgar ropa en el mundo Pero como Teresa Era tan importante como hembra Que el cura le pedía Que no pasara por el templo A la hora de la misa Porque lo dejaba sin gente Cuando el cura se distraía Mi abuela se metía En el confesionario Y absolvía a todos Es demasiado corta la vida Decía Para vivir con culpas Un día el cura Cerró el templo Y dejó un cartel En la puerta Que decía Dios está afuera Voy a buscarlo Y nunca regresó Lo que nos hizo sospechar Que se había encontrado Con el Señor El monaguillo Andaba siempre borracho Por eso la campana Del templo Sonaba todo el día Por eso los santios Decían que en el pueblo No había tranquilidad Por culpa de los cristianos Al final se tranquilizó Cuando se casó Con una actriz uruguaya Que andaba de gira Por el pueblo Y fueron muy felices Hasta que se conocieron Alguna vez le pregunté A mi abuela ¿Cuántos hijos Tuvo el monaguillo? Cinco Con la misma Sí, con la misma Pero con distintas mujeres No sé si me explico Había que hablarle fuerte Porque se estaba quedando Sorda la abuela Al final Por eso la vecina Que la odiaba Aprovechaba Y cada vez que mi abuela Pasaba hacia el mercado Y veía a la vecina Digo, el día vecina Y la vecina Mala leche Le decía ¿Dónde vas Sorda de mierda? Así durante años Hasta que un día Yo le traje Unos audífonos De Alemania El primer día Que se los puso Salió hacia el mercado Como siempre Y pasó Frente a la vecina Y como siempre Buenos días vecina Y la vecina Como siempre ¿Dónde vas? Sorda de mierda Y le habló Y dice No voy Vengo de curarme La sordera La puta madre Que te parió Era tan linda Mi querido pueblo Donde los hijos De los pobres Se hicieron ricos Por rencor Y los hijos De los ricos Se hicieron políticos Por aburrimiento Donde me enseñaron Donde me enseñaron lógica Lógica elemental Pero lógica al fin Por ejemplo Que las gallinas No tienen teta Porque los gallos No tienen manos Dios Dios sabe lo que hace Hace una teta Hace una mano Hace otra teta Hace otra mano Mi querido pueblo Donde Manolo El que vino de Galicia De puro tacaño Por no encender la luz Tuvo un hijo Con su hermana Sus amigos De la mafia Lo mandaron a Bolivia A buscar coca Y trajo Pepsi Vendió el televisor Para comprar La videocasetera Una tarde Cuando un forastero Le estaba robando A Manolo El poco dinero Que llevaba encima Apareció del desierto Un jinete Con sombrero Antifaz y capa negra Se tiró De su hermoso Caballo negro Le dio dos golpes Al ladrón Le sacó el dinero Se lo devolvió a Manolo Después de ese Empainó la espada Y le hizo al ladrón En el pecho Zip, zip, zip Empainó la espada Saltó a su hermoso Caballo negro Y se perdió Por el desierto Manolo Sorprendido Conmovido Conmovido y agradecido Le gritó Gracias Superman O sea que Además de boludo Con falta de ortografía Superman Y el hijo era igual Un día Un día le pregunté al niño ¿Cómo te llamas? Un momentito Que los cumpla felices Que los cumpla felices Alberto me llama Un día Un día el niño le dijo a la madre Que buena idea tuviste de ponerme Alberto ¿Por qué mi amor? Porque en la escuela todos me dicen Alberto Una tarde el niño le dijo a la madre Esta noche no me esperes a cenar ¿Por qué mi amor? Porque ya estoy aquí Por eso Manolo decía Que la única felicidad Que le había dado el hijo Fue nueve meses antes de nacer Al final Manolo se tomó Un litro de insecticida Para matar a la mosca Que se había tragado Y murió envenenada ¿A dónde está la calle? ¿En dónde los domingos llegaban Con la banda? ¿A dónde la guitarra y aquellos marineros Que lo incendiaban todo? ¿A dónde las muchachas que nunca consiguieron Disimular sus ganas? ¿A dónde las abuelas que criticaban todo? ¿A dónde los domingos? ¿A dónde los domingos? ¿A dónde los domingos? Las ojos largas ¿Dónde están los niños que daban vuelta a todo en el viejo mercado? ¿A dónde el cura Pedro que nos metió jugando en el libro sagrado? ¿A dónde está la casa en donde las palomas llegaban a mi cama y el viejo boticario que lo sabía todo? Y no decía nada, el sol caía sobre la plaza desnuda y vacía como la nostalgia y yo me tendía en la siesta larga soñando contigo que nunca llegabas, Magdalena, trenzas largas, ojos negros, manos blancas ojos negros, trenzas largas, Magdalena Magdalena, trenzas largas, ojos negros, manos blancas ojos negros, trenzas largas, Magdalena Esta es la bien amada La he gozado y caminado desde los mapuches a los pieles rojas Desde Neruda a Whitman La bien amada Un pequeño templo en un pequeño pueblo Una casa blanca en la montaña verde Aquella muchacha de Valparaíso La gente que sueña donde tú la encingó El pan que acompaña al sagrado vino La fe que me lleva de Toronto a Quito La nieve en Chicago donde juega el niño que le enseña al hombre lo que se ha perdido El fuego de Bolívar El mar de las Antillas Las mujeres de Cali La magia de Bolivia Eso es América, mi amor Eso es América, mi amor El sur de la milonga Donde el cantor estalla El viejo Buenos Aires Donde soñaba Borges El verso más sencillo Donde Martín crecía Y la pasión sublime de Zapata y de Villa La luna en la ventana Y María en mis brazos El tiempo enamorado Y quieto en Guanajuato Las noches de Bahía Y de Quetzaltenango La paz de Costa Rica El canto que les canto El páramo de Mulfo El macondo de Márquez El Perú de Chabuca El Nueva York de nadie Eso es América, mi amor Eso es América, mi amor Eso es América, mi amor Hasta el lujo Querido continente Hasta el lujo de que te cuente Creo que fue como 1971 En Chihuahua me contó La revolución mexicana Doña Luz La viuda de Pancho Villa Como no amar a este continente No me importa tu fusil Ni el cañón de tu enemigo Dos males no significan un bien En ningún sentido No sé leer Ni sé escribir Pero atención Pero atención Yo sé de mí De mí Yo sé de mí Yo sé de mí Yo sé de mí Y de Tandil yo sé Qué más pedir Yo no vendo Yo no compro Yo no cambio Yo no estorbo Yo no presto Yo no escondo Y por eso soy feliz El hombre no sabe nada Solo el tiempo es testigo El hombre solo camina El tiempo es el camino Nunca pensé A dónde voy Pero atención Sé dónde estoy Sé dónde estoy Sé dónde estoy Sé dónde estoy Conozco al sol Y una canción Yo no vendo Yo no compro Yo no cambio Yo no estorbo Yo no presto Yo no escondo Y por eso soy feliz Para mí Ya no hay rebaño Por lo tanto No hay pastor Para mí Ya no hay esclavo Por lo tanto No hay patrón No sé sumar Ni sé restar Pero atención Conozco el mar El mar Conozco el mar Conozco el mar Y a una mujer Conozco Para qué más Yo no vendo Yo no compro Yo no cambio Yo no estorbo Yo no presto Yo no escondo Y por eso soy Noona Feliz 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 Gracias Gracias Gracias.